Música Música Yo vine porque quise A mi no me pagaron Yo vine porque quise A mi no me pagaron Porque le pagaron compañeros El que le pagaron Se equivocó de manifestación Porque aquí no somos 50 peceros Aquí anda la gente linda El pueblo linda El pueblo linda Seguipos Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡La lucha es constante! ¡Por estudiantes! ¡Por estudiantes! ¡Por estudiantes! ¡Por estudiantes! ¡Por estudiantes!